Vamos a cambiar de tema, le cuento que las mujeres hispanas han sido uno de los grupos más afectados de la fuerza laboral durante la pandemia. Muchas de ellas se ganaban la vida en industrias como lo es la hotelera o en servicios de cuidado o de belleza que pues se paralizaron. Pero también están aquellas mujeres que tuvieron que dejar sus trabajos para poder cuidar a sus hijos en casa debido al confinamiento. Dulce Castellanos tiene un informe sobre el impacto de la pandemia en las trabajadoras latinas. Vea. Hace 15 meses fue la última vez que Karen García recibió un sueldo debido a que el restaurante en el que trabajaba cerró por la pandemia y aún no ha reabierto. Económicamente muy mal. Económica, psicológico, moral, de todo nos ha afectado mucho. Como ellas, cerca de 700 mil mujeres hispanas perdieron sus empleos en el sector de hospitalidad en sólo dos meses, de marzo a mayo del 2020 a nivel nacional, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles. No es que ellas abandonaron el trabajo. Ellos tuvieron que salir por varias razones y no han podido regresar. Son muchos de los trabajos más vulnerables que cerraron dramáticamente durante el inicio de la pandemia. Las mujeres latinas son el grupo demográfico que experimentó la mayor disminución de la fuerza laboral, casi tres veces más que las mujeres anglosajonas. Y las tareas del hogar son otro factor que las mantiene desempleadas. Si no tenemos trabajo, menos tenemos para el babysitting, para que nos cuiden o la escuela, que es la que más ayudaba. ¿Qué sí? ¿Qué no? Quienes tienen la fortuna de contar con su trabajo salieron a las calles de Denver, Colorado y Nueva York para exigir mayores protecciones laborales. El estudio indica que con la salida de las latinas de la fuerza laboral se complicará la recuperación económica, ya que muchos sectores importantes enfrentan una escasez de trabajadores. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.